¿Qué es la Asamblea Constituyente? De enero. Pero tal es así que se publica en el registro oficial, como hizo en esa época la Asamblea Constituyente, el 3 de julio se elevó a Cantón en el registro oficial. El año 1970, mi persona pidió a la ilustre municipalidad que el desfile del Carmen no debe ser el 16 de julio como yo desfilé en el año 1969. Ya se sabe que la fiesta es de la fiesta religiosa de la Virgen del Carmen, pero el 3 de julio es la fecha de cantonización y que debemos desfilar el 3 de julio y desde allí se desfila desde el año 1969 hasta la época, hasta ahora, la fiesta de aniversario de cantonización. ¡Gracias! ¡Gracias!